¡Oh, wow! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! Mike no le dejó ninguna posibilidad a su oponente ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! Mike no le dejó ninguna posibilidad a su oponente Tyson esquiva los golpes de su oponente Y nuevamente conecta su característica Se las arregla para perder los ataques de Tyson Pero falla con su poderoso gancho de izquierda Inmediatamente lanza un Kro... Pero falla con su poderoso gancho de izquierda A la velocidad del rayo Justo a la cabeza de su oponente A la velocidad del rayo Justo a la cabeza de su oponente